The White Lotus, la serie que más he tardado en ver. Esta es una miniserie que solamente tiene 6 episodios pero tardé casi 3 semanas en poder terminarla de ver. Una satira sobre personas ricas. Esta serie la vi porque la recomendó Javier Ibarreche que todo el mundo lo conoce y es la primera cosa que no me termina de convencer que él la recomienda. La serie arranca en un aeropuerto donde hay una pareja a la cual está preguntando a este vato cómo se pasó en sus vacaciones, le menciona que estuvo en el White Lotus, que ahí se murió alguien, que el cuerpo va a ir incluso en su avión y aún así le preguntan cómo se pasó en sus vacaciones y pues menciona que era su luna de miel. Y con esto te deja pensando que realmente pues la persona que se murió en el hotel fue su esposa. Y entonces retrocedemos una semana donde nos presentan un grupo de personas. Tenemos esta familia completamente disfuncional, esta pareja que está de luna de miel y esta Sugar que viene sola que tiene las eninizas de su difunta madre. Tenemos al encargado del hotel que la verdad su personaje me cayó bastante bien. Y también tenemos esta morra que su actitud la verdad me... me defecó, me laxó. Cada episodio es un día de la semana y empieza en la mañana y termina en la noche. Y cada capítulo que pasaba estaba esperando únicamente que llegara el momento en que la mataran a ella. La verdad el final de la serie está bastante interesante pero tampoco es una serie que haya hecho wow. El mismo Javier mencionó en su video que amas esta serie o la odies. Pero que no hay punto medio. La verdad yo sí estuve en el punto medio, la verdad no la odié. Pero sí se me hizo una serie bastante regular que no me llamó tantísimo la atención. Así que no sé, si ustedes quieren verla está en Archevo Max. Tal vez a ustedes si les guste bastante pero a mí no me terminó de convencer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!